Oh, es verdad que ellos... ...es un padre. Me he dicho que tengo un gran daño. Ahora, vamos a ir a romper. No, no, no. Oye, es que esta puta de Isimo ahorita... Eh... ...Yosuke. Yo fui a por que esta nación no terminé, pero... Pero... ...Yumito ya... ¿Hm? Ay, me me espanté yo también. Jajajaja. No, no. Tengo que ir a la cara de Imi y el oro. Claro que la Fachi como tal está ahí entonces, pero... ...habrá alguien. ¿Habrá alguien? Tengo que escase en la caja de mi! ¡No! 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 ¿Un tipo de criatura... ...defendiendo el arte, entonces? ¡Ay, güey! No es... ¡Un perrito no es, güey! Creo que haces un stand, pero... ...de atrás tiene que hacer un usuario de stand, güey... Ok... Eh... Ah, es gratis, no sé qué dije. El usuario de stand vale a ver, pero no va a aparecer el... ¡Ah, mira! What? ¡Qué pedo! Eh, bueno... Pobre cosita fea... Pero qué... Qué sensible... Esa cosa que venía nuestro padre, ¿cómo? Pero... ¿Cómo terminó así? ¿Qué pedo? ¡Oh, LOL! No puede ser... ¿Puscula es tan... ...que sea capaz de matarlo? ¡Ah! ¡Lol! ¿Por qué? ¡Lol! Sí, supongo que por lo mismo, no es que le peor el brazo y se regeneró. ¡Oh, hostia, güey! ¡La cabeza de mi padre! ¡Oh, LOL, güey! ¿Te imaginas que al final de cuentas... ...eh... ...quería utilizarlo como... ...como uno más para ir a atacar al equipo de Yoyo? ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No hay que ver conmigo ni conmigo! ¡Tengo que ver conmigo! ¡No hay que hacer trabajo! ¡No hay que hacer trabajo! Eh... Yo lo he detectado después, pero... ...el momento, su padre... ...de que... ...de que le pagaba a Dio. ¡No! 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 O sea, es cierto que está medio golpeado, pero no creo que a este nivel, igualmente, no sé, qué puta, bueno, o sea, hay que encontrar una opinión. No, 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 espérate, quiero ver qué, quiero ver qué elegir hacer, güey. Oh, qué guapo, güey. Ok, 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 ¿va a rebobinar lo de la foto? ¿Qué? ¡Hostia puta, no puede ser, joder! No, güey, para que os haya sido todo chido de lástima, pobrecito, güey. Yes Wow, güey, qué mutada, pobrecito, estai escuchando, joder, güey. Oh, espérate, yo pensando que, no sé, que Okuyasu es y va a unir a Yotaro, porque este vato sí va a escapar,añude, iban a pelear contra él más en el futuro, y no sé... Y si me parece que la historia de estos, pues, va a avanzar, pero no es el punto final, ¿sabes? No es como que la meta llegara a... ¿Qué hecho se llama? ¿El peluero? Para parecer haber un enemigo más por aquí, ¿no? Sí, además, se les utiliza, pero... Uy, 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 uy Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene No No, 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 no Verga, güey, pero Siempre me da problema, en serio, se va a hacer sus palabras, güey Joder, no puede ser, güey Dios santo, yo pensando Pero por qué, si se van a unir Por ese pequeño intervalo de tranquilidad Porque si se van a unir O pues ya se sale en el opening Pero no sé de qué he hecho acá también con ellos Luego le va a patar, se va a quedar cuidando el padre Te lo van a llevar a la verga Ah, puta madre no mames wey no se lo llevan nada lo matan y ya está ya no lo puede recuperar porque está muerto no voy yo quiero que hagan esta misión quiero que o que curen o que lleguen a matar pero que terminen con el sufrimiento del padre nunca pensé que iban a llegar a este punto y que este iba a ser el lore por lo menos de inicio guau tan faja wey pelos de punta que gallina me esperé putazo no 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 momento dramático de más lo que what the fuck ok mientras no se interpongan en sus planes no quieren hacer malo con ellos acaban de decirle poder continuar un descanso lo quiero divertir un poco que verga y pues quieres abrir un paso después de que se vaya a yotaro y que te ayude a yosuke que no se meta en su pedo ya sabía que le iba a decir joder wey y sus cafecitos para y la vida que pedo wey que random no si la escuela puede a partir wey bueno es cierto no es tan difícil después de todo no ya si la escuela queda pa que lado va a ser a que paja una cuadra pa a la esquina y luego regresa y 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